Buenas, amigos y simpatizantes de la Academia Dominicana de la Historia. Este año 2021, el país está conmemorando el bicentenario de la llamada independencia efímera que llevó a cabo el prestante dominicano José Núñez de Cáceres. Para tal ocasión, el gobierno ha creado una comisión oficial que preside la ministra de Cultura, comisión que viene realizando una serie de actividades y lo que es más importante, está en ejecución un programa de publicaciones conmemorativas para que quede registro documental de la conmemoración de tal efemérides. Simultáneamente, este año, la Academia Dominicana de la Historia cumple 90 años de existencia. Y por tales motivos, hemos querido organizar este evento, esta conferencia de Joan Ferrer Rodríguez, miembro correspondiente nacional de nuestra institución sobre el tema genealogía de José Núñez de Cáceres. Pero antes de darle la palabra a Joan Ferrer, permítame decir que él tiene un máster en genealogía y archivos por la Universidad de Córdoba, es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Madre Maestra, y ha realizado estudios de historia, paleología y relaciones internacionales en las universidades de Princeton, Harvard, y en la Universidad Autónoma de Madrid, posee un diplomado en relaciones internacionales y comercio exterior por Unicaribe. Es autor de los libros de Sefarad a Santo Domingo, apuntes para la historia de algunos linajes judeoconversos en la española de los siglos XVI y XVII, y también del libro primero de matrimonios de la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación de Santo Domingo, 1590, 1601, 1610, a 1642, del cual ha realizado una transcripción paleográfica. Joan Ferrer es un especialista en asuntos genealógicos. En ese sentido, actualmente es presidente de la Academia Dominicana de Genealogía. Es miembro de número del Instituto Dominicano de Genealogía y miembro correspondiente de la Real Academia de Genealogía de Madrid, España. Ha escrito en la prensa y en revistas especializadas un conjunto de trabajos genealógicos, entre ellos cito los apellidos Pou, Sterling, Guridi, Alberti, Cardona y Tomen, por citar algunos. De manera que nos encontramos con un especialista en asuntos genealógicos. Y me complace mucho dar la palabra a Joan Ferrer Rodríguez con el tema Genealogía de José Núñez de Cáceres. Adelante, Joan. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado José Felipe Checheco, por la presentación. Estoy aquí convocado por la Academia de la Historia en ocasión del Bicentenario de la Independencia Efímera para hablar sobre la genealogía de Núñez de Cáceres, el personaje protagónico, el personaje principal de ese primer intento de independencia que se produjo en el siglo XIX. En ese sentido, pues esta ponencia versa sobre los Núñez de Cáceres Madrigal y a los que digamos que etiquetado como últimos de los realistas y primeros de los republicanos aquí en Santo Domingo. Probablemente es la última familia que ejerció el poder político dentro de la dinámica monárquica y la primera que lo ejerció dentro de ese incipiente intento republicano que se produjo en 1891. Debemos, para hablar de Núñez de Cáceres, hacer una introducción puntual de criollo José Núñez de Cáceres Albor, pues sin dudas una de las figuras más compicuas del Santo Domingo durante el primer cuarto del siglo XIX. Por eso, antes de pasar a desarrollar la genealogía de su entorno, creemos que resulta oportuno emplear primero unos minutos, unos párrafos, para esbozar unas notas biográficas sobre este distinguido personaje. En el entendido de que podrían ayudar a enmarcar esta investigación y esta presentación en un contexto espacial y temporal mucho más asequible para el público que nos acompaña. Dentro de sus rasgos biográficos, tenemos que nació un 14 de marzo de 1772 en la ciudad de Santo Domingo, en el seno de una familia habida, venida y reputada, blanca, pura, libre de toda mala raza, tal y como disponían los cánones de la época. Tenemos que recordar que nos encontramos o nos situamos en el periodo donde se mantenían vigentes los estatutos de limpieza de sangre, según los cuales, para ocupar un cargo público o un cargo eclesiástico, había que demostrar que se era limpio por los cuatro costados, es decir, que no se descendía ni de moros, ni de judíos, ni de conversos, y en el caso de los funcionarios indianos que no había tara como se le llamaba de negros, o sea, que no había, no eran descendientes de uniones mestizas. En ese mismo sentido, consta que varios de sus parientes habían desempeñado funciones administrativas y eclesiásticas de cierta envergadura, funcionarios y prelados, lo que deja entrever que se trataba de una familia ligada de algún modo a la élite dirigente. Más adelante, señalaré o estableceré cuáles fueron algunos de esos parientes. Ese plano que ven en el fondo es un plano de la ciudad de Santo Domingo, aunque aparece algo recortado, de la época, digamos, bastante cercano a la fecha en que Núñez de Cáceres nació y creció. Es un mapa de Tomás López de 1785. Continuando con los rasgos biográficos, tenemos que se recibió de bachiller en Derecho Civil por la Real y Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo. Su título fue firmado por el reverendo padre rector el fray Juan Esteban Caraballo y el secretario Josef Seriel. Al mismo tiempo, fue compulsado por los escribanos José Francisco Hidalgo, Manuel López y Martín de Mueces. Según el secretario de la academia, Ignacio José Leiva, se examinó respondiendo satisfactoriamente a los tres argumentos que le fueron formulados por Pedro Barrier, José Francisco Heredia y Antonio de Castro, quienes depositaron su dictamen en el preceptivo Jarro de Plata, en donde salió aprobado con todas seis A. Sobre Barrier, debemos decir que luego ocupó cargos de gobierno en lo que hoy es El Salvador, José Francisco Heredia no necesita introducción, es el famoso cantor del Niágara, fue funcionario de la audiencia y luego se replegó hacia Caracas antes de terminar definitivamente en Cuba. Pues bien, de la lectura del expediente que presentó Núñez de Cáceres a su llegada a Cuba para ejercer como abogado en la audiencia local, se desprende que había sido discípulo en la misma universidad de Santo Tomás de Aquino de los célebres catedráticos Adrián Campuzano y José María Ramírez y que había obtenido su título el 28 de julio de 1796 tras abonar el pago de los derechos de media nata correspondientes a 155 reales y 26 maravillos. Aquí tengo, hago una nota necesaria, los datos sobre la formación académica de Núñez de Cáceres y la presentación de su solicitud para ejercer el derecho en Cuba han sido extraídos de los fondos del archivo histórico del archivo nacional de Cuba en particular la sección de instrucción pública de gajo 1946 número 69027 en imagen de fondo pueden ver la portada de los estatutos de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino estos fueron publicados en 1800 ya durante la era de Francia continuando con los rasgos biográficos de Núñez de Cáceres resulta pues lógico pensar que la inestabilidad política provocada por la cesión de la parte oriental de la isla Francia en virtud de la paz de Basilea una de las causas que le empujó a establecerse temporalmente en Cuba junto a parte de su familia esto explica además el hecho que se consigna en el expediente presentado en Cuba vuelvo sobre el mismo expediente por Núñez de Cáceres en cuanto a que se estrenó en el ejercicio de la administración pública en la villa de Puerto Príncipe la actual Camagüey ejerciendo las funciones de relator de la audiencia hay que recordar que cuando la audiencia mudó desde la ciudad de Santo Domingo a Cuba se estableció en la villa de Puerto Príncipe la actual Camagüey todo parece indicar que Núñez de Cáceres había pretendido en 1812 una magistratura en la audiencia de Cuba según se desprende del fondo ultramar del archivo general de Indias legajo marcado con el número 153 número 44 y que además solicitó una plaza togada en la audiencia de Caracas este extremo se puede comprobar los fondos del archivo histórico nacional de Madrid consejos 13 557 expediente 303 y veo que me tengo unos puntos suspensivos que me faltaron completar luego me excusen pero bueno en el plano local el punto de partida de su vertiginosa carrera oficial lo constituye el año de 1811 en que aparece por primera vez en política activa desempeñando el cargo de auditor de guerra otorgado por el comisario regio Francisco Javier Caro y Torquemado eran tiempos de la España boba en los que además se desempeñó como asesor secretario de gobierno juez de letras y gobernador en imagen pueden ver la portada de la paz de Basilea el tratado convenido entre la monarquía francesa y la monarquía española en 1795 mediante la cual se cedió la parte oriental de la isla Francia y a su derecha la portada de la constitución política de la monarquía española promulgada en Cádiz en 1802 pongo la portada de estas dos obras porque son obras que marcan profundamente la vida de Duñez de Cáceres en primer lugar la paz porque tuvo que de Basilea porque tuvo en virtud de ella y la cesión a Francia como he dicho marchó a Cuba y la constitución política de la monarquía española promulgada en Cádiz porque fue la carta fundamental que rigió en la colonia de Santo Domingo durante parte de su gestión la línea de los Nuñez de Cáceres en Santo Domingo arranca con el alférez Jerónimo Núñez a quien suponemos soldado del presidio local quien casó con Catalina de Cáceres siento ambos padres de cuatro hijos el tercero de ellos Lucas Jerónimo se ve el nombre en la segunda línea aparece bautizado en la catedral Nuestra Señora de la Encarnación de Santo Domingo el 23 de noviembre de 1630 por el cura Luis Mateos de Vallejo fue su padrino el chantre Luis Velázquez es una imagen extraída del primer libro de bautismos de la catedral el alférez Jerónimo Núñez de Cáceres y su esposa Mariana Rincón aparecen como padres de cinco hijos de los cuales Francisco recibió el sacramento del bautismo en la catedral Nuestra Señora de la Encarnación de Santo Domingo el día 27 de octubre de 1672 teniendo por padrino a Francisco Rincón se consigne en el segundo libro de bautismo de la catedral folio 228 según la nueva foliación a la izquierda figura el acta de bautismo de este Francisco este Francisco Núñez de Cáceres tomó por esposa a María Camarena hija de Pedro Camarena e Inés Pedraza Alarcón que también fue bautizada en la iglesia mayor de Santo Domingo a 11 días del mes de octubre de 1704 el acta correspondiente está anotada en el libro de bautismos número 5 sin número de folio otro Francisco Núñez de Cáceres tercero del nombre e hijo de los anteriores poseía para 1781 una estancia de víveres nombrada manganagua en el término de la ciudad de Santo Domingo con 7 esclavos de servicio celebró de esposorios en fecha desconocida con María Albor bautizada en la catedral dominicopolitana el 3 de julio de 1756 de cuya línea hablaremos oportunamente el bautizo de María se consigna en el libro número 11 de bautismos de la catedral de Santo Domingo en esta presentación he recurrido mucho a las imágenes porque las charlas o conferencias de genealogía tienden a ser un poco canzonas y se podrían convertir si no se acompañan de imágenes pues se convierten en una lista de nombres y partos y para hacerla más amena pues la acompañamos en las gráficas ya pasando al protagonista José Núñez de Cáceres Albor tenemos que vio la luz en Santo Domingo el 14 de marzo de 1772 teniendo por madrina a su tía María Cáceres por lo que parece la madre murió de parto porque se consigna el mismo año de 1772 se consigna en la en la misma acta que es hijo de la difunta María Albor en este sentido y a pesar de que siguió la impronta de su tío y homónimo José Núñez de Cáceres y de su tío político Leonardo José de Frometa y Balmaceda relator de la audiencia local fue su madrina la que le impulsó a abrazar las letras y los estudios aquí hago una puntualización cuando les hablaba de la limpieza de sangre la limpieza de sangre de estos Núñez de Cáceres y de sus familiares políticos era demostrada porque José Núñez de Cáceres que había sido deán del Cabildo Catedral de Santo Domingo Leonardo José de Frometa y Balmaceda que fue relator y luego uno de los Albor un tío Nicolás que fue Fraile Dominico y Capellán en el convento de Regina pues todos para ocupar los puestos se vieron obligados de una u otra manera a demostrar que eran descendientes de cristianos viejos por los cuatro puestos volviendo sobre nuestros pasos en cuanto a la madre de José Núñez de Cáceres la nombrada María de Albor era hija natural de Nicolás de Albor Rivera oriundo de Málaga y de María Polanco Sánchez dicho esto era nieta por línea materna de Juan de Albor y María Rivera mientras que por el lado paterno lo fue del teniente coronel Pedro Campuzano Polanco e Isabel Sánchez Acevedo ese teniente coronel Pedro Campuzano Polanco desciende de una familia que llegó a Santo Domingo en el siglo diecisiete también para ocupar una relatoría en la audiencia se trata de los Semillán Campuzano de Guadalajara España la pareja conformada por Nicolás de Albor y María Polanco Sánchez casó en la catedral de Santo Domingo el treinta de octubre de mil setecientos cincuenta y uno aquí debajo aparece el acta de matrimonio de Nicolás de Albor y de María Polanco como dije anteriormente uno de los tíos de José Núñez de Cáceres por el costado de los Albor Nicolás fue fraile dominico y capellán del convento de Regín posteriormente José Núñez de Cáceres tomó por esposa a Juana de Mata Madrigal Cordero cuya genealogía será objeto de un capítulo aparte o de otra en otro momento brevemente les puedo decir estos Madrigal llegaron a Santo Domingo en los prolegómenos del siglo dieciocho el 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 abuelo de Juana de Mata Madrigal Cordero llegó como repostero del gobernador Francisco Rubio y Peña Aranda en mil setecientos cinco pienso que sería oportuno quizás plasmar todo esto en un ensayo para luego publicarlo en Clio para que quede constancia de la red familiar de José Núñez de Cáceres tanto la familia sanguínea como la familia política los hijos del matrimonio Núñez de Cáceres Madrigal fueron Pedro Francisco de Paula Núñez de Cáceres Madrigal que fue bautizado en Santo Domingo el diecisiete de abril de mil ochocientos y a la derecha aparece su acta de nacimiento pues su madrina María Cordero y lo bautizó el canónico Agustín Madrigal una anécdota sobre el canónico Agustín Madrigal que además era su pariente que fue el que inscribió y se encargó de las exequias del padre Canales que se cita en cosas añejas en el relato sobre la muerte del padre Canales el segundo hijo de la pareja José Núñez de Cáceres Madrigal ya fue bautizado en Puerto Príncipe Camagüey el día nueve de septiembre de mil ochocientos cuatro el tercero Francisco de Asís Núñez de Cáceres Madrigal recibió el bautismo también en Puerto Príncipe Camagüey el quince de septiembre de mil ochocientos cinco Gregorio Núñez de Cáceres Madrigal cuarto de los hijos del matrimonio fue bautizado también en Puerto Príncipe Camagüey el ocho de junio de mil ochocientos nueve luego de regresar a Santo Domingo nació Jerónimo Núñez de Cáceres Madrigal el diez de febrero de mil ochocientos trece aquí está la el acta de nacimiento de Jerónimo Núñez de Cáceres Madrigal a la derecha y por último María Merced Núñez de Cáceres Madrigal que recibió el sacramento en la capital de la española el doce de noviembre de mil ochocientos dieciséis luego de proclamada la independencia Núñez de Cáceres se trasladó a aquí perdón la declaratoria de independencia del pueblo dominicano diciembre de mil ochocientos veintiuno aquí tenemos la portada de la declaratoria luego de declarada la independencia y la breve independencia y de la ocupación haitiana a pesar de que Boyer le ofreció una pensión vitalicia Núñez de Cáceres decidió tomar el camino del exilio que le llevó primero a Venezuela y luego a México en Venezuela en particular estableció una relación muy estrecha con Paez y tuvo alguna que otra desavenencia con el libertador Simón Bolívar con lo cual su estancia en Venezuela fue bastante corta desde Venezuela como ya he dicho tomó de nuevo el camino del exilio se dirigió primero a Puebla Puebla de Los Ángeles México y terminó por establecerse en Tamaulipas en Tamaulipas en Ciudad Victoria como senador y miembro del Congreso de la Confederación Mexicana fue declarado ciudadano benemérito en 1833 y siguió influyendo en la vida cotidiana de su patria adoptiva hasta que falleció en 1836 de changros en la cabeza no sé si me oye José porque me parece que me sale que había problemas con la conexión te escucho perfectamente adelante perfecto sus restos descansaron en el cementerio local aquí a la derecha del panteón en el cementerio de Ciudad Victoria Tamaulipas donde permanecieron sus restos mortales hasta que el dictador Trujillo designó una comisión para devolverlos a Santo Domingo con motivo de la celebración del primer centenario de la independencia política estas estancias en tanto en Venezuela como en México pues en ambos lugares en sí uno más que otro la descendencia en Venezuela más reducida porque allí solo permaneció uno de sus hijos el primogénito Pedro Núñez de Cáceres que se naturalizó venezolano en 1831 ejerció la abogacía y se desempeñó como profesor de prosodia y versión latina en la Universidad Central de Venezuela es autor de un curso sintético de latín clásico y está la portada a la derecha que fue publicado en España por demás se casó con María Florentina Bermúdez Riverol con quien engendró a José María Núñez de Cáceres Bermúdez uno de los fundadores de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela José María Núñez de Cáceres Bermúdez tuvo varios matrimonios quizás por la significancia la significación que tuvo uno de los hijos de este matrimonio aquí solo he puesto el de Dolores Acosta era hija expósita porque una nieta de estos Dolores Amelia Núñez de Cáceres fue esposa del general Juan Vicente Gómez vigésimo séptimo presidente de Venezuela aquí debajo aparece la el acta de matrimonio de José María Núñez de Cáceres ahí pone Cazares con Dolores Acosta es un extracto porque es un acta de matrimonio que se reparte en dos folios proyecto y verso pero aquí para que puedan apreciar pues salen al menos los nombres de los contrayentes ese acta de matrimonio del 19 de agosto de 1860 tanto Pedro como José María hicieron vida en Venezuela y fallecieron en Venezuela José María antes de del hijo José María Núñez de Cáceres antes de participar en la fundación de la Academia Nacional de Historia de Venezuela tuvo una breve participación en una academia la Academia de Bellas Letras de Venezuela tuvo una vida bastante efímera en cuanto a la rama mexicana tenemos tres de los hijos casaron en México José Núñez de Cáceres Madrigal casó en Ciudad Victoria Tamaulipas con María Antonia Jiménez Valdés hija de Antonio Jiménez y María de Jesús Valdés en cuanto a Gregorio Núñez de Cáceres Madrigal en Ciudad Victoria Tamaulipas con María del Refugio Garza Valdés hija de José María Liberato Garza y María Josefa Valdés por último Jerónimo Núñez de Cáceres Madrigal casó con Manuela Jiménez Valdés hija de Antonio Jiménez y María de Jesús Valdés con lo cual tanto José Núñez de Cáceres Madrigal como Jerónimo Núñez de Cáceres Madrigal casaron con dos hermanas aquí debajo tenemos las actas de matrimonio la de no se distingue bien pero está la de Jerónimo a la derecha y está la de Gregorio a la izquierda en esa rama mexicana de los Núñez de Cáceres que hicieron vida en Tamaulipas se destacan Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres hija de Jerónimo que está marcado con el número tres y es la introductora de la educación preescolar una de las introductoras de la educación preescolar a México y en particular al estado de Tamaulipas y el almirante Tomás Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres nieto de Jerónimo a quien se le considera fundador de la ciudad de Chetumal en el estado de Quintana Roo no he querido abundar mucho más en esta lista de nombres la investigación está compuesta por un extenso número de actas de matrimonio de bautismo de defunción que podría de alguna manera ver cómo se comparten a través de las plataformas de la academia o quizás a través de una investigación publicada en la revista Clio pero creo que aquí esbozado más o menos la trayectoria de la familia Núñez de Cáceres de sus orígenes en Santo Domingo en el Santo Domingo del siglo XVII y sus ramificaciones tanto en México como en Venezuela muchas gracias por su atención con esto concluyo si tienen alguna pregunta pues adelante gracias y quise ser quise ser breve José por las mismas razones apuntadas porque las conferencias de genealogía tienden a ser bastante canzones no además como dice el refrán lo bueno si breve dos veces bueno gracias por tu exposición tan tan erudita podríamos decir además qué bueno que tú utilizaste esta técnica del del powerpoint porque así la gente como tú muy bien expresaba has visto los textos las las imágenes de de los libros de de bautismo de la catedral cosa que poca gente ha visto comenzando por mí y además esto ha permitido que tu exposición sea altamente didáctica si alguno de los participantes por por chat como se dice técnicamente quisiera hacer alguna pregunta es el momento de de hacerla sí licenciado sí ya tenemos varias preguntas la primera en la rama mexicana fueron ciudadanas mexicanas sí claro vamos y haciéndola Joan una a una perdón no no una a una y tú la vas respondiendo cómo no sí por supuesto de hecho si se fijan Estefanía bueno son naturales de México desde el momento en que Anuña de Cáceres lo declaran en emérito de Tamaulipas y aparte de haber sido en emérito de Tamaulipas se involucró en la vida política en mexicana de manera muy activa no fue ciudadano mexicano pero desde luego que sí fueron mexicanos sus nietos en particular y sus bisnietos al punto de que Tomás Oton Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres fue almirante de la Armada Mexicana y fundador de ciudades en México bien la siguiente pregunta ¿cuál es su opinión sobre parentesco entre los Núñez de Santo Domingo y los de Santiago y La Vega? no hay no he logrado definir líneas de parentesco entre esos Núñez no son los únicos Núñez que llegaron a Santo Domingo y que vivieron en Santo Domingo en el caso particular de los Núñez de Cáceres digamos que es la rama más conocida esta de José Núñez de Cáceres sus descendientes pues hicieron vida marital todo fuera de La Española y de Santo Domingo con lo cual al menos por esa vía no hay un vínculo puede que exista pero no lo he identificado podría ser una línea de investigación futura puede abrirse una línea de investigación para establecer posibles vías de parentesco con algunas de las otras ramas Núñez que todavía hoy tienen presencia en República Dominicana Próxima pregunta ¿Se conocen descendientes actuales de Núñez de Cáceres? Sí, claro por supuesto hay que exponencialmente va creciendo la línea de descendientes lo que pasa y sucede mucho en genealogía es que por cuestiones de protección de datos y de identidad no llegamos hasta un punto sobre todo no nos del rango de 100 años hacia acá pues no nos no nos no divulgamos datos de ese tipo aunque en las investigaciones arrojen esos datos pero no los divulgamos ni los hacemos públicos por cuestiones de protección de datos y de identidad pero existen descendientes tanto en México como en Venezuela y se han repartido por otros lugares Estados Unidos Colombia etcétera etcétera Bien licenciado ya no tenemos más preguntas Sí gracias antes de concluir esta actividad Joan tienes el compromiso público de este trabajo publicarlo en la revista Clio que tú como miembro de la academia sabes que siempre tienes las puertas abiertas para publicar en la revista además el número de Clio donde estaría ese trabajo tuyo va a salir a final de diciembre de este año ya habrá pasado el primero de diciembre que es la fecha cuando se conmemorará el bicentenario de la independencia efímera pero no importa porque es una forma de que todos estos datos que tú has expuesto esta tarde esta noche queden registrados porque pueden servir que es uno de los objetivos que tenemos nosotros los historiadores tú como historiador y genealogista que la gente no solamente aprenda sino que las generaciones del porvenir encuentren un material en el cual puedan apoyarse para realizar futuras investigaciones se agradezco una vez más Joan Ferrer tu exposición en esta oportunidad y solamente me resta saludar a todos aquellos que han estado participando con nosotros hasta luego como no siempre siempre a la orden José contamos entonces con ese artículo para Clio y gracias siempre presto a colaborar buenas noches buenas gracias 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 Gracias.